Es difícil a veces hablar de tecnologías de la información y de la comunicación asociadas a la cultura en el medio rural español cuando todavía cuesta que los anchos de banda, que determinadas situaciones lleguen hasta allí y por eso no queremos dejar pasar la ocasión de incidir en que es necesario que ese tipo de infraestructuras y de autopistas lleguen. Pero bueno, más allá de todo esto, hoy venimos a hablar de un proyecto concreto de la Fundación en el que llevamos trabajando cinco años. Es un proyecto que tiene muchas dosis de innovación, pero desde otra perspectiva hay una palabra ahí al lado de innovación, que es innovación situada, sobre la que iremos después. Pero bueno, para los que no estuvieseis el año pasado en la presentación y no pudieseis ver lo que contó Lucía, sí me gustaría mostraros un poco cuál es nuestro contexto de trabajo, de dónde venimos, cómo intentamos hacer las cosas antes de pasar a este proyecto en concreto, porque tanto Chus Domínguez como José Luis Puerto, que les tengo aquí a mi lado, luego van a entrar en mayor profundidad en él y yo creo que vais a tener una dosis de conocimiento y de todo lo que implica. La Fundación Cereza de Santolín y Ciña, que está, como os digo, en un pueblo tan pequeño como que oscila entre unos 20 habitantes durante 10 meses al año y unos 300 cuando llega el verano, es un proyecto que tiene una génesis que se acerca también a esas palabras que están en ese cartel, en esos verbos que son importantes de colaborar, compartir y co-crear. Tiene que ver con un acuerdo al que llega un vecino del pueblo, en este caso una persona que emigra a México, que adquiere una relevancia notable a nivel mundial como industrial y que tenía un compromiso con el pueblo, dado que él siempre demandó haber podido estudiar más, sin embargo en los pueblos, seguro que lo conocéis, los procesos educativos se cortan de manera muy temprana y más a mitad del siglo pasado. Entonces, las escuelas del pueblo estaban abandonadas, él realizó una oferta al pueblo para proponer algo a nivel educativo, el pueblo de inicio le propuso que quizás la opción era que adquiriese esas escuelas, él entendió que no era lo oportuno porque las escuelas eran un bien público y no deseaba privatizarlas y a cambio le ofreció al pueblo la posibilidad de constituir una fundación en la cual el pueblo está representado con un voto de calidad por el cual, si nosotros todos no somos capaces de llevar adelante el proyecto cultural en el que estamos inmersos, el pueblo puede recuperar las escuelas con toda la inversión que se haya hecho. Esto me parece un modelo en sí bastante fuerte y muy cercano a esos verbos. No conocía, previamente llegada a la fundación, otros modelos de estas características en España, en los cuales, cuando ahora tenemos debates de transparencia en las instituciones y de implicación que son importantes, el poder contar que un pueblo está representado a través del alcalde que toque por turno en el patronato de una institución que es de carácter privado, que tiene sus fondos y obtiene sus recursos de carácter privado y de la aportación que hizo el presidente de honor, que puede incidir sobre esos presupuestos, sobre la actividad que puede votar o rechazar que se haga una determinada actividad. Me parece un logro en materia de transparencia y de esa aportación. Voy a pasar muy rápido. Aparece aquí una idea que es trabajar contra Arcadia. Muchas veces, cuando se acerca la gente a Cerezales y observa lo que estamos haciendo, enseguida identifica una institución cultural en un medio rural. Bueno, se parece un poco a una cierta Arcadia. Nosotros estamos al pie de las reservas de la biosfera y todo el paisaje, la naturaleza, todo lo que hay allí acompaña a esa idea. No, en el medio rural, como todos conocéis, hay un montón de situaciones muy difíciles que necesitamos solventar entre todos. Es un medio en riesgo permanente y nosotros nos centramos en detectar cuáles son las problemáticas que tienen lugar allí para poder aportar cosas desde la cultura. Tenemos tres líneas de trabajo fundamentales. Una tiene que ver con arte y cultura contemporánea, otra tiene que ver con música y otra tiene que ver con etnoeducación, que es una línea de trabajo que tiene que ver con desarrollo del medio rural, con inclusión de aspectos que tocan desde tecnologías hasta la detección de todo tipo de problemáticas, agentes, situaciones que casi podríamos ubicar en relación a lo económico, a lo industrial y cómo construir alrededor de ellas espacios de respeto para el entorno, para el medio ambiente y para el propio territorio. Bueno, esto reproduce un poco lo que os acabo de comentar, cómo está construido el equipo. Tengo compañeros y compañeras que vienen de campos muy diversos, de la historia, del diseño. Somos un equipo actualmente de nueve personas. Comenzó la fundación con un equipo de tres, ha ido evolucionando. Tenemos seis años de trabajo y de experiencia con nuestros vecinos en el territorio. Y a lo largo de ese tiempo, aunque nuestra institución tiene un matiz, que es muy agradecido a día de hoy poder contar con él en una institución cultural, como es que no disponemos o no tenemos una presión de público. Es decir, el patronato ha entendido bien que trabajar en el medio rural no es algo que pueda ser evaluado en los mismos términos que trabajar en la ciudad. Un habitante en el medio rural no pesa lo mismo en muchos aspectos que un habitante en una ciudad, con lo cual podemos orientar programas a dos personas, a cien personas, según entendamos que son necesarios y podemos distribuir nuestros recursos en relación a ello. Y eso nos permite hacer cosas que no están regidas por un criterio de amortización económica de inmediato. Y esto, de verdad, que es algo que valoramos enormemente. Como os decía, el no tener ese criterio en relación a los públicos cuantitativos, sino cualitativo, nos ha permitido avanzar en estos años en dirección a que actualmente, y después de este periodo, hay más de 60.000 personas que hayan utilizado la institución en todos sus formatos. Todas nuestras actividades, todas son gratuitas, todas son sostenidas hasta la fecha por nosotros, por nuestros recursos. Aunque somos una institución, como os decía, de carácter privado, pues no hay problema. Para deciros que nosotros tenemos una dotación fundacional de 3 millones y medio de euros, de ahí es de donde sale, de la gestión de esos recursos, es de donde sale el presupuesto que tenemos para trabajar al año, que actualmente, y en función de lo que ese dinero pueda producir, oscila alrededor de unos 350.000 euros. Tratamos de hablar menos, quizás, de las buenas prácticas, que es algo que se lleva debatiendo en España cerca de 50 años. Como os digo, tratamos de hablar menos y tratar de ponerlas más en prácticas. La gente que trabaja con la fundación tiene todos los contratos a tiempo completo. Intentamos que no haya precarización de ningún tipo. Los agentes externos que colaboran, todos trabajan de manera profesionalizada también con la fundación. Los pagos se ejecutan a 24 horas. Bueno, cosas que a veces hablar de ellas nos saca un poco los colores porque parece que estamos hablando de cosas que son muy innovadoras cuando deberíamos estar hablando de lo que es el ABC, de practicar la cultura. No tiene mayor mérito en ese sentido. Y fruto de ese público y del trabajo con todos ellos en los diferentes programas de la fundación, hemos tomado la decisión de ampliar nuestras instalaciones. No sabemos interpretar demasiado bien la métrica de esas 60.000 personas que os decía porque si lo medimos en relación al pueblo de los 21 habitantes parece una cosa desorbitante. Si lo medimos en relación a otras instituciones de carácter cultural seguramente parecerá un número mucho más modesto. Pero lo que sí sabemos es que nuestro actual espacio de trabajo, que son unas antiguas escuelas, que tienen 250 metros cuadrados, ya no nos llegan. Son unas escuelas de época republicana que la fundación se ocupó de restaurar y actualmente cuando hacemos un workshop, un taller o una exposición como la que tenemos ahora ya es tremendamente difícil gestionar los espacios. Además, nosotros estamos allí permanentemente en el mismo espacio en el que están sucediendo las cosas y se ha convertido en un poco caos. Vamos a tratar de seguir manteniendo esa actitud, esa actitud que nos ha llevado a que después de este periodo no existan demasiados filtros entre la población y nosotros. O sea, nosotros somos unos vecinos más del pueblo, hemos aplicado mucha energía y mucho trabajo y ha sido tremendamente agradecido ese trabajo en escuchar de una manera activa qué ocurría allí, hacernos con los vocabularios de lo que ocurría allí, en ser locales, aunque esta idea de ser locales creo que tratamos de aplicarla en ese sentido estricto, en ser locales y no ser localistas. Es decir, nos interesa lo que pasa en otros lugares del mundo, nos relacionamos con ellos, no pensamos que un habitante del medio rural de Cerezales sea una especie de cosa de entomólogo que solo tiene lugar allí, como se podría pensar. Nosotros somos unos vecinos más y tratamos de que nos asocien de esa manera. No queríamos, en ningún caso, ser un ovni que aterrizaba en un pueblo a explicar qué era el arte contemporáneo a una gente que igual no tenía nuestra formación. No, este proyecto no va de eso. No va de eso. Bueno, os puedo mostrar algunas imágenes. Ahí podéis ver las actuales escuelas en las que trabajamos y diferentes formatos de actividad, conferencias, ciclos como el que se ve en la imagen de arriba a la derecha, que es Ascender Abierta, que es un programa. Esta idea de programa es también importante porque hemos subido de estructurar nuestra actividad en torno a eventos. Pensamos que los eventos son situaciones que tienen que ver en general con el corto plazo y que es difícil que permitan procesos de transformación más intensos, más serios. Entonces, hacemos muy, muy pocos eventos. Es algo que ha quedado de manera muy marginada en la Fundación y lo que hacemos son muchos programas que se estructuran a través de ciclos a largo plazo, que tienen lugar un año y vuelven al año siguiente de manera evolucionada. Además, Ascender Abierta es un programa que ha comenzado el año pasado, que el subtítulo yo creo que es muy elocuente, es Saberes, Medio Rural y Tecnologías, y tiene que ver con detectar casos de estudio en el medio rural a través de diferentes ámbitos. Actualmente tenemos tres grupos de trabajo, uno en relación a mejores usos del agua en el medio rural, en la zona donde nosotros estamos es muy rica en agua, se riega a través de una técnica ancestral, que es el riego a manta, por inundación. Pero no sabemos, no estamos seguros de si esa técnica de riego lo que ha hecho es lavar el subsuelo de manera que se han perdido sales minerales y los cultivos se han debilitado, con lo cual estamos haciendo un prototipo de huerto que tiene varios sistemas de riego diferentes y que nos va a permitir a través de diferentes aplicaciones de tecnologías, siempre tecnologías abiertas, comprobar qué está pasando con ese subsuelo o si regar por otro sistema puede ser una pedagogía aplicable al entorno. Os voy a lanzar bastantes ideas que os van a hacer ver que somos un tipo de institución a lo mejor no muy ortodoxa en cómo entiende determinadas mecánicas y procesos del arte contemporáneo, pero esto que os cuento del riego estará conectado con territorio archivo y estará conectado con determinadas cosas que pasan en la línea expositiva de la Fundación. Bueno, pues como veis, tenemos procesos que seguramente son muy reconocibles para todos vosotros a nivel expositivo, son el montaje de una exposición con Cristina García Rodero, no tenemos tampoco demasiado problema ni tenemos un nivel de autocensura tal que no nos podamos permitir pensar que podemos trabajar con cualquier tipo de artista, con cualquier ámbito y hablando con todos ellos de una manera profesional. Y abajo, bueno, pues es una muestra de... Tenemos animales que forman parte de la Fundación y que tienen que ver con este capítulo que veis a continuación y que voy pasando muy rápido, de lo humano y lo no humano. Es cierto que determinadas lecturas, como Bruno Latour, han tenido peso para nosotros. Estamos en un sitio donde tratar de articular una cierta idea del Parlamento de Animales, Hombres y Máquinas, donde todos estén representados con sus portavoces respectivos al mismo nivel, forma parte de la institución, la botánica, animales que han formado parte de la economía de subsistencia de la zona, son elementos que deben estar representados en el día a día. Es curioso porque si buscáis en Internet, en Google, vais a encontrar un apartado sobre la Fundación que es su estafa animal. Esto no es algo que busquemos construir de manera decorativa. En la ampliación de nuestras instalaciones se han tomado decisiones políticas contundentes, como es no ajardinar, por ejemplo, esas instalaciones, ya que el espacio político de convivencia entre animales y personas, que no es el jardín en este caso, este tipo de animales que os mostrado antes, pues necesitan otro lugar. En este caso serían Prados, como los que había allí, y queremos mantener ese tipo de situaciones. Es decir, forman parte de los ciclos reales de trabajo y del día a día de la institución. Paso esto muy rápido porque me dicen que ya no queda tanto tiempo. Aquí veis también diferentes situaciones de trabajo en el día a día. Bueno, grupos como Asprona están integrados en el trabajo de la Fundación. Desarrollamos workshops específicos a través de nuestro departamento de educación para ellos. La relación es estrecha, es permanente. Acudieron a nosotros porque otras instituciones culturales habían dejado de tener recursos para poder trabajar. Desde nuestros recursos propios hemos decidido asumir el reto. Y además hemos decidido asumir el aprendizaje. Si nosotros no éramos previamente especialistas en el trabajo con colectivos como este, y está suponiendo también para nosotros, como casi todos los ámbitos que aporta la Fundación y el trabajo en un lugar de estas características en el medio rural, bueno, pues un ejercicio de transformación en el equipo. Siempre hablamos de que la práctica de la cultura que queremos trasladar al territorio no tiene que ver con transformar al territorio. Esto tiene más que ver con ser capaces de transformarnos a nosotros mismos para poder hablar al resto en términos de transformación real. Tendría muy poco sentido que nosotros estuviésemos allí, como os decía antes, explicando qué es el arte contemporáneo, intentando batallar con nadie si no aceptamos que los primeros que podemos ser transformados por esa práctica somos nosotros. Bueno, pues este tipo de cosas tienen que ver con lo que os digo. Trabajamos con colectivos de todas las edades, de todos los géneros, de todas las condiciones. Y no me voy a extender ya mucho más en todo esto. Bueno, os muestro una imagen del actual equipamiento que estamos realizando, que nos da mayores dimensiones, y es un equipamiento que se ha tomado la decisión de hacerlo después de tres años de trabajo intenso, pensando en cómo podía crecer la institución y cómo podía crecer la institución, significaba antes asegurar su programa de actividad, asegurar al equipo humano asociado a ese programa de actividad, y posteriormente, si necesitábamos una herramienta nueva, como era una herramienta que en este caso nos dota de espacio, ver cómo podíamos hacerlo sin que eso repercuta en ninguno de los espacios anteriores, ni en la actividad que queremos hacer, ni en su calidad, ni en la configuración del equipo. Una vez que esto estuvo confirmado, decidimos comenzar todo este trabajo, aplicando determinadas políticas también que tienen que ver con la energía. Es un espacio dotado de un programa de geotermia, de biomasa, para participar en los ciclos económicos del pueblo, ya que el pueblo tiene monte, más un programa de investigación de la Universidad de Lérida que aglutina muchas universidades en todo el mundo, que tiene que ver con materiales de cambio de fase, que son materiales que extraen energía al cambiar de estado en el frío. Nosotros somos un buen escenario para esto. Y en el que buscábamos que un dato que habíamos logrado contrastar, que es que los equipamientos de estas características representan sobre las instituciones que lo realizan una repercusión entre el 36 y el 40% en sus presupuestos, no fuese así. Hoy día, después de la evaluación del Ministerio de Industria, la proyección del gasto energético, del consumo energético de nuestro nuevo equipamiento, es inferior al 10% del presupuesto de la Fundación. Este es un poco el modo, grosso modo, en el que trabajamos y en el que tratamos de pensar las cosas. Bueno, pues pasamos al territorio archivo. Os lo voy a presentar brevemente, porque a continuación van a hablar tanto Chus como José Luis. El territorio archivo nace de una línea de proyectos de trabajo en la que estuvimos pensando en la Fundación, que tenía que ver con que nosotros habíamos comprobado que hay muchas instituciones en España que tienen programas de becas y teníamos un cierto sentido crítico en torno a ese tipo de programas. Lo respetamos y entendemos que es necesario, pero sabemos que a veces las instituciones abusan y tienden a autorrepresentarse en esos programas de becas más que a que esos programas de becas sirvan en sí para los artistas o para los investigadores que acceden a ellos. Entonces, tratamos de entender qué espacio faltaba por cubrir la producción artística y decidimos organizar una línea de trabajo que tiene un nombre muy largo, que viene a ser algo así como línea de normalización del trabajo de artistas y de investigadores, en la que nosotros hacemos un seguimiento previo del trabajo que estén realizando esos artistas y esos investigadores y donde encontramos que hay una conexión con el trabajo que realiza la Fundación. Nos sentamos, bueno, Chus os lo podrá decir luego, o llamamos al artista o al investigador o a la investigadora en cuestión y le proponemos financiar tiempo de su trabajo. Tiempo que no tiene que estar asociado a un proyecto previo que nos presenten ni que tiene que estar asociado a una materialización posterior. Es decir, concedemos un crédito al trabajo que se viene realizando de manera previa por parte de esos artistas y de esos investigadores y aceptamos que en muchos casos los procesos de investigación pueden llegar a conclusiones o no y que pueden ser susceptibles de manifestar errores a lo largo de su proceso y que eso es una parte consistente y analizable de ese proceso. Hasta la fecha estamos, bueno, pues bastante contentos y bastante satisfechos de cómo evoluciona esta línea de trabajo y Chus llegó a la Fundación a través de ella. De entrada, Chus nos planteaba la posibilidad de hacer un audiovisual, más en su línea de trabajo reconocible y anterior y a lo largo de sus inicios en el territorio y de detectar qué podía interesar de trabajar con nosotros. De entrada, pactamos un periodo de trabajo de un año juntos, detectó que eso iba a variar. Pero él os va a comentar después cómo va a variar. Territorio y archivo, por respeto a Chus, nos voy a poner Otempo dos Bullos, que era alguno de los trabajos previos porque no tendríamos tiempo para poder verlo entero y no quiero mostrar unas imágenes y que no se comprenda. Pero bueno, Territorio y archivo es algo que nos ha servido para que el resto de habitantes del entorno, aunque como os digo ahora los usuarios de la Fundación han crecido y ya vienen de todas partes y de fuera de España y demás, pero al principio estaban muy localizados en el entorno, entiendan cómo podíamos relacionarnos. Parte de la idea de un programa de producción y de prototipado, como os describía antes, en este entorno, que es los pueblos más cercanos a Cerezales del Condado, tiene que ver con la iniciativa que toma Chus al ir haciendo su trabajo de campo y detectando que la gente en las casas tiene pequeñas colecciones de fotografía que organiza de una manera concreta, que no es una manera aleatoria, y en llevar la idea de cine, y yo creo que aquí es donde aportamos una experiencia distinta y vamos a hablar muy poquito antes de concluir de ese término de innovación situada, de construir una película cuyo soporte, en lugar de ser celuloide o en lugar de ser píxeles HD hoy en día, es un archivo. Entonces, de la conjunción de esas dos mecánicas surge este proyecto. ¿Por qué hablo de innovación situada? Bueno, el término innovación, yo creo que todos estáis familiarizados con él, es un término que se desliza, ya por recurrir a las tesis ya más clásicas de Schumpeter o teóricos de estas características, pero que siempre ha estado muy ligado a la emprendeduría, que siempre ha estado ligado a la economía de mercado más reconocible, y que tiene términos que van asociados a él, como es destrucción creativa, que muchas veces es muy difícil trasladar de manera literal a un entorno tan frágil como ese entorno en el que nosotros estamos. Es decir, la innovación, si nosotros tenemos cauces para poder aplicarla, y antes os hablaba de que estamos en un lugar donde llega de manera difícil la banda ancha, tenemos que hacerlo de manera que sea muy sensible a los aspectos que estaban allí. Para nosotros, que algo como la innovación lleve aparejada una idea de destrucción creativa implica arrasar con aspectos previos a nuestra llegada al territorio, que seguramente son importantes para que todo el mundo sea capaz de entenderse entre sí. ¿Qué entendimos que aportaba el proyecto que nos proponía Chusa a todo esto? Pues entendimos que aportaba reconstruir los lazos de relación entre todos los territorios, entre todos los pueblos que están en esa zona y además entendimos que no solo era un ejercicio a través de la fotografía y de la imagen, sino que era una reconstrucción narrada por sus propios habitantes. Es decir, cuando veáis Territorio Archivo y cuando ahora os vayan pasando imágenes más concretas, veréis que no solo la imagen es uno de los documentos importantes, sino que todos los cortes de sonido, todas las horas que hemos pasado con la gente en sus casas, el primero Chus, luego el resto de investigadores que se han ido aportando, son lo sustancial de ese proyecto. Me hace gracia porque a veces creía el resto de participantes, el resto de conservadores y conservadoras domésticos, que todo esto cristalizaría en una pequeña exposición en la Fundación, donde nosotros cogeríamos un trillo o un carro y pondríamos con los alfileres unas fotos de todo eso. La primera sorpresa que se llevaron fue cuando nosotros les comunicamos que no queríamos quedarnos con las fotos, que de las fotos nos interesaba solo su información, pero que esos archivos domésticos, y para eso creamos con ellos la categoría de los conservadores domésticos, tenían que estar en sus casas. Y que cuando ellos desplacen ese tipo de información y se la regalen a una persona, a sus hijos, a sus nietos, están trasladando un capítulo de información que habla de cómo se organiza el territorio común de todos. Y ese es el espacio en el que hemos estado trabajando y en el que hemos estado investigando. Como no hay mucho tiempo, voy a pasar ya todo esto rápido, simplemente para que tengáis algunas referencias de la metodología de trabajo de campo que aplica la CHUS y que implica estar en las cocinas de la gente, estar con ellos, y sobre todo algo que nos ha hecho también muy felices, que es la idea de financiar tiempo, de estar tiempo con la gente, de pasar tiempo y además escuchando, no explicando nada, haciéndonos, es mucho más lo que ellos nos han aportado y el sentido que ellos han dado a que una institución como la Fundación Cerezales, en este caso por lo que pueda aportar yo a esta conversación, esté en ese territorio, que lo que hemos tenido que ir a explicar nosotros. También ha sido curioso el modo en el que acordamos que el proyecto no era un proyecto cuantitativo, no buscaba reunir todas las imágenes que tuviera la gente en sus casas. El proyecto buscaba reunir solo aquellas imágenes en las que hubiese un acuerdo entre CHUS y los conservadores domésticos que era pertinente que pasasen a este archivo, por esa idea que os transmitía al principio de que se trata más bien de una película, no de algo que busca catalogar todo lo que contiene el territorio. Bueno, en la primera fase participaron más de 50 conservadores domésticos, a día de hoy ya se ha multiplicado, implicó aspectos que también son muy reconocibles dentro del campo de la innovación, como desarrollo de determinadas bases de datos, evoluciones sucesivas de la web. Nosotros empezamos todo esto pensando en que sería un trabajo de un año con CHUS. A día de hoy va por cinco años y la inversión que ha realizado la Fundación hasta el último euro, en el último tramo con la ayuda de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, y que son más de 60.000 euros, los damos por bien invertidos y ya hay nuevas fases de trabajo planteadas, como la que vamos a desarrollar con José Luis Puerto. Hubo que desarrollar toda la parte de metodología práctica. Aquí no lo veis demasiado. Bueno, esto es una parte de la web. Se trabajó con metodologías que también son reconocibles. Se incorporaron al proyecto gente como Jorge Blasco, gente como Mela Dávila, del MACBA, bueno, investigadores de naturalezas muy diversas y de sectores muy diversos para ir logrando componer toda la imagen y toda la metodología del proyecto. Se creó el archivo. Pasaron estas imágenes al archivo. Pero hubo que hablar con gente que tiene un espectro de edad de 60 años para arriba de qué significaba trabajar bajo licencias Creative Commons, cómo todo ese material iba a estar disponible, para todo el mundo podía ser reutilizable. Bueno, una serie de cuestiones que son complejas y que implican de nuevo más tiempo y perseverar en esa parte pedagógica. Se registraron no solo los anversos de las imágenes, sino los reversos. Contenían información que también era valiosa de quiénes eran los fotógrafos transeúntes que habían recorrido todos esos espacios, cómo se había retratado el territorio, qué estaba incluido, qué está fuera. Capítulos que seguimos investigando a día de hoy. Por ejemplo, es aún incipiente, pero hay un tema que nos interesa muchísimo, que es el tema del derecho del entrevistado. Todos estos materiales han pasado fruto de entrevistas. Queremos investigar en qué suponen esos derechos del entrevistado y qué obligaciones hay en relación a esos materiales. Todas las imágenes están mapeadas, relacionadas con el territorio, identificando los puntos. Eso nos permite saber cómo se han transformado los lugares, en qué estado están actualmente. Bueno, voy a pasar ya rápido. Tuvimos que crear las fichas donde coincidiesen la política y la poética de este archivo en concreto, de manera que nos encontrásemos también con los problemas que proporciona trabajar en el entorno de la ISAG, saber si podíamos estar cerca de ello, teníamos que estar aparte. Y ya concluyo. Y a ese archivo, de ese archivo no solo forman parte las imágenes, forman parte todo tipo de registros del trabajo en el territorio de Chus y del resto de los investigadores que han venido después. Hay un capítulo de activaciones de ese archivo que tiene que ver con cómo llevarlo a una sala de exposiciones, cómo convertirlo en un laboratorio, cómo hacer que esté permanente vivo, en el que nos ha ayudado la gente, pero con un nivel de complicidad que me resultaría muy difícil describiros. Han pasado todo tipo de cosas en el entorno. Ha habido workshops, filandones. Los filandones son un modo de relación de la provincia de León, que tiene que ver casi con la climatología, porque los inviernos allí son duros y en esos inviernos mucha gente, sobre todo las mujeres, se reunían para ailar. En esas sesiones se intercambiaban todo tipo de conocimientos y ese tipo de metodología nos ha permitido, utilizando las imágenes como desencadenante, recuperar mucha más información. En fin, toda una colección de herramientas y de situaciones que buscan tener continuidad, que buscan que los procesos de investigación no se corten, que sigan vivos, que no sean cortoplacistas. Esto para nosotros de un proyecto se ha transformado en algo que es realmente ADN de la Fundación. Día a día aparecen personas que quieren aportar sus fotografías a territorio archivo. Y un capítulo también de transferencia, de cómo hacer de esa metodología algo replicable en otros territorios, ya que habíamos construido todo un proceso de trabajo abierto y accesible, cómo llevarlo a otros lugares. La Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez se interesó por el proyecto, aplicamos la metodología y desarrollamos partes nuevas en Peñaranda de Bracamonte, cuyos núcleos eran distintos a los que teníamos en el entorno de Cerezales. Y luego, bueno, ha servido para que en otros sitios de perfil ya más internacional, como es la Universidad de Algiero, en Italia, que celebra un certamen de visualización de datos al que concurren proyectos de todo el mundo, pues seleccionase un territorio archivo para que 50 especialistas en visualización de datos trabajasen con todos sus contenidos durante una semana en relación a otros proyectos también que venían pues del Imperial College, del Hospital Montesinaí o de sitios que tienen una escala muy diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? No me extiendo más porque ahora entrarán ya más en concreto Chus y José Luis y, bueno, si alguno tenéis alguna pregunta quizás al final... Vale. Buenos días. Ah, tienes que... Vale, empiezo a hablar porque vamos mal de tiempo, como han dicho. Muchas gracias. Entonces, retomo donde ha dejado Alfredo un poquito el tema de... Pero a mí me interesaba igual centrarlo también porque hay muy poquito tiempo. Territorio Archivo, creo que como vais intuyendo, es un proyecto que tiene muchas... Es muy poliédrico, hay muchísimos acercamientos posibles y dentro de lo que son estas jornadas me gustaría hablar de lo colaborativo también porque me ha hecho pensar, ¿no? Que... Porque no se planteó en principio como un proyecto colaborativo. Como ha comentado Alfredo, a mí siempre me gusta hablar de la génesis de este proyecto. La Fundación me ofrece tiempo, me ofrece... Pero yo se supone que soy un... Una persona que trabaja en el mundo de la creación audiovisual, que hago películas. Esto ocurrió hace cuatro o cinco años, ¿no? Fue el ofrecimiento. Desde entonces he dejado prácticamente de hacer películas porque cada vez me cuesta más encontrar el sentido a una película tal y como la entendemos al uso, ¿no? Encontrar el sentido de realizar una obra así. Entonces, he ido haciendo cada vez más proyectos colaborativos, participativos, un poquito como ha sido este. Otro que tengo el orgullo de haber estado en él que ha nombrado antes Gloria, que es el de ficción autobiográfica con el Musac, donde también estaba. Entonces, son proyectos donde uno se cuestiona las formas normales de trabajar y vas a buscar... Y al final haces innovación aunque evidentemente te basas en toda la tradición. Entonces, en territorio archivo, para mí lo fundamental fue que cuando fui al lugar donde yo iba a trabajar y donde supuestamente yo creía que iba a ser una película, me encontré que no había nadie por la calle. Eran pueblos que yo conocía mucho, pequeños, en una zona donde vamos mucho la gente de la ciudad de León, bueno, así como de los fines de semana, y yo lo recordaba de otra manera, toda esa zona y de repente veo que ha desaparecido sobre lo que yo podía trabajar, que es la vida de alguna manera. Entonces, me planteo cómo poder hacer una película. Digo, es imposible trabajar porque va a ser una película sobre la ruina, sobre la desaparición del mundo rural y entonces, en ese momento me viene la palabra, bueno, después de varios días de pensarlo, me viene la palabra esta palabra, territorio archivo, que para mí fue como una clave que es pensar el territorio como archivo y el archivo como territorio. Y es decir, si parece que no hay cosas, seguro que hay cosas buceando y escarbando y entrando en las casas donde parece que no hay nadie, pero seguramente ahí podamos encontrar materiales para empezar a entender qué es este territorio. Entonces, ahí a mí me interesaba mucho y yo creo que es muy importante una idea ecosistémica de lo que es un territorio, que es un poquito esto lo que es el símbolo del proyecto, que es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Esto puede ser entendido a nivel de una población, que es un conjunto de habitantes, pero es muy importante entender esas relaciones o dar importancia a esas relaciones, pero también puede ser un conjunto de núcleos habitados que están relacionados entre sí o también puede ser un conjunto de documentos que han sido producidos, evidentemente, por personas, que esos documentos están relacionados entre sí y esas relaciones entre los documentos también nos hablan de las relaciones entre las personas. Entonces, a través de todo este tejido de encontrar esta malla, me parecía que era como nosotros podíamos sacar a la superficie un territorio que parecía que era un territorio donde le faltaba una parte esencial que es la parte humana. Y entonces, bueno, esto fue un poquito el planteamiento y el planteamiento era empezar con algunos núcleos y que ese territorio se fuera extendiendo. Entonces, ahora estamos, os ha hablado Alfredo de un núcleo que hay en Peñaranda, pero bueno, ahora está la posibilidad de desarrollar otros núcleos en Portugal, algo que también nos apetecía mucho. Y bueno, que sean núcleos que a veces pueden estar separados y que se fueran uniendo. ¿Cómo encontrar lo colaborativo? ¿Cómo encontrar esos elementos en los que el proyecto deja de ser un proyecto mío, que yo llevo a una zona y pasa a ser un proyecto que se construye entre varios? Entonces, bueno, eso ha sido un proceso que ha sido muy inconsciente, pero que se ha basado sobre todo en encontrar un dispositivo o quizás una fórmula para que el proyecto recogiera la voz de la gente y es algo que nosotros hablamos mucho y es que sea un proyecto que es un proyecto de no ficción. En cuanto a que no ficción es una palabra siempre muy problemática o dos palabras pero es un concepto problemático pero a mí me apetece siempre creo que es muy necesario tenerlo en cuenta en el sentido de que no queríamos o no quería yo cuando empecé a hacer mi proyecto imponer mi ficción sobre lo que yo creo que es territorio sino lo que yo quería era encontrar en ese territorio cuál es la idea de territorio que hay en los propios habitantes. Entonces, o sea extraer lo que realmente hay no extraer lo que yo quiero extraer lo que yo creo que hay normalmente cuando se hacen este tipo de trabajos pues digamos que el artista lleva sus ideas y dice bueno a mí me interesa mucho el tema de género en el mundo rural o me interesa el tema de comunidad en el mundo rural pero bueno quizás a la población no le interese ese tema o quizás sí entonces para mí digamos que la clave en este proyecto fue encontrar una forma o una fórmula si queréis de sacar a la luz a la superficie cuáles son los intereses reales de la población que habitaba ese territorio y cuáles son las relaciones reales que habían para constituir esa malla real que existe bueno real que creemos que es real entonces bueno todo esto surgió evidentemente empezó la colaboración empezó la colaboración en dos ámbitos uno es en el ámbito de los propios habitantes como veis ahí estábamos en el pueblo hablando con la gente y la fórmula que encontré en ese momento que surgió fue hablar acerca de las fotografías que la gente tenía pero no en el sentido de recopilar y hacer una exposición al uso de fotografías del mundo rural sino en el sentido de que al hablar sobre las fotografías y al recoger la voz de la gente del pueblo hablando de sus fotografías la gente iba a estar hablando en presente de su territorio entonces lo importante no iba a ser la fotografía sino que la fotografía actuaba como un catalizador del discurso de los propios habitantes y entonces digamos que nuestra función esencial iba a ser ya analizar ese discurso ese texto esas voces de los habitantes para ahí sí en su propia voz iba a estar el territorio si es que existía y ahí vamos a tratar de encontrar las relaciones si es que existen y ahí van a estar las temáticas que podían interesar pero a la propia población evidentemente esto es una utopía tiene sus fallos pero era una forma de acercamiento una cosa que a mí me pareció interesante era que no pensáramos que estábamos haciendo nada nuevo el archivo este archivo del que estoy hablando ya existía todo esto son fotografías de las casas y todo el mundo tiene su archivo en las cajas en los cuadros bueno es muy interesante cómo configuran o en los álbumes familiares cómo van configurando y cómo van juntando y relacionando unas fotos con otras entonces no estábamos ofreciendo tampoco nada nuevo pero bueno estábamos trabajando con algo que ya existe en las casas de la gente y tratábamos de organizarlo y no creo que lo he apagado lo he apagado ¿no? gracias bueno un problema que estoy viendo yo es que salgo yo en todas las fotos entonces dices yo cuando ayer estaba preparando los materiales y digo pero si es que salgo yo en todas no me iba a quitar no he tenido tiempo de trabajar con Photoshop porque realmente eso también es verdad a mí me gusta mucho ser autocrítico con eso soy muy pesado entonces ¿por qué estoy yo en todas las fotos? bueno primero porque yo estaba trabajando en aquel momento y no podía no hacía las fotos pero bueno también me parece interesante porque entonces es como un proyecto muy de autor y a mí me parece interesante que en este proyecto nosotros tratamos la autoría se fue diluyendo de tal manera que yo ya no sé qué pinto en este proyecto o qué pinto aquí lo digo de broma siempre pero me parece interesante de hecho me he enterado de parte del proyecto según venimos en el coche lo cual me parece genial y siempre le estamos hablando no es un proyecto que ojalá un poquito como comentaba Pablo antes es un proyecto que no sabemos a dónde desde que empezamos no sabemos a dónde iba a ir y que tuvo esa voluntad de que fuera creciendo y bueno yo ahora que soy padre novato lo entiendo un poquito así como esa cosa que evidentemente tú quieres dejar libre a tu hija para que viva la vida y tenga sus propias experiencias pero bueno pero quieres dirigirla también entonces es un tema así como muy complicado pero es muy interesante con la autoría es decir qué función llega a tener alguien que se le ocurrió esa idea que ha estado trabajando pero que luego quieres porque yo quería separarme porque también me bueno no sé igual estoy acostumbrado a procesos más cortos y los procesos más largos igual van menos conmigo pero bueno de todas formas sigo vinculado al proyecto y encantado sigo venga fotos mías ahí también tenéis bueno relación ahí me gusta mucho esta foto no este que sale delante sino tres mujeres que salen a jugar la partida en Castro todas las tardes de verano ahí evidentemente hay una relación que es muy interesante y esto es una relación que sale en las fotos que sale echar la partida eso es una parte de lo que es el territorio de la zona en la que estábamos la otra parte colaborativa que también venía pensando yo ahora que quizás puede hacerse autocrítica es que afortunadamente gracias a Alfredo yo iba a hacer en principio un proyecto más personal con la gente del pueblo que es lo que yo suelo hacer lo que yo venía trabajando pero Alfredo fue incluyendo aportando nuevos investigadores en el proyecto y entonces nos encontramos trabajando haciendo estas sesiones que hicimos muchas de trabajo con expertos diferentes entonces cada vez iba habiendo más gente entonces es otro lugar en el que colaborar porque evidentemente yo no soy especialista en archivo o no somos especialistas en archivo pero bueno tampoco pasa nada vamos poniéndonos en contacto con gente y vamos encontrando la forma de trabajar con ese archivo no desde la manera más ortodoxa pero bueno desde una manera que puede estar relacionada con el arte y con la creación el problema que yo venía que veía y la autocrítica que haría es que estos dos mundos colaborativos igual hubiera estado bien que estuvieran mezclados es una reflexión que hago ahora o sea que aquí hubiera estado también la gente del pueblo porque al final te das cuenta y dices bueno siempre estás separando por un lado te reúnes con los del pueblo en la cocina de su casa y por otro lado en la oficina de la fundación nos reunimos los expertos entonces habría que romper esa idea de expertos es muy interesante lo de los saberes expertos y los profanos en cualquier caso bueno voy muy rápido creo que me seguís más o menos este archivo al final lo que hacemos es recoger documentos es una cantidad no sé si es ingente documentación era ingente para nosotros que era muy difícil de manejar por eso también tuvo que incorporarse personal para tratar de ayudarnos a manejar esa información y es una información que aquí tal y como está mostrada porque esto era una se hizo una exposición y esto estaba representado y aquí no entiendes nada pero bueno también queríamos dar a entender todas esas nubes esa masa ingente de documentación que va surgiendo lo importante en el archivo es hacerla legible y darle un sentido ¿no? y permitir que el propio pueblo y cualquier persona pueda bucear por ella navegar y encontrar sus propias narrativas en ese sentido como decía Alfredo para mí esto ha sido como hacer una película una película porque yo considero que el cine es un trabajo de archivo y lo interesante de esta película es que no era yo como director el que marco la narrativa sino que lo que hacíamos entre todos era dejar posibilidades de narrativas a cada una de las personas que se acerca al archivo entonces este archivo ha tenido muchas maneras de presentarse al público pero yo voy a hablar básicamente de dos muy rápido aunque ha habido muchos una de ellas es este momento o sea este momento para nosotros es ocurrir territorio de archivo que es interesante ha habido muchos como talleres con niños y niñas ha habido filandones como estaba comentando pero luego hay dos momentos pero bueno quizás uno esencial que es un momento más que un momento es una constante que está en la web es un archivo virtual que está en territorioarchivo.org donde podéis bucear y os recomiendo que buceéis y que busquéis vuestra propia película o vuestras propias narrativas entonces como no tenemos internet aquí he hecho una captura entonces ahí está bueno ahí estoy puedes pasarlo un poquito más adelante porque esta parte como no o sea el mismo vídeo este sí como un poquito antes 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 perdona vamos a intentar mira si lo puedes dejar antes perdona antes vale ahí si lo puedes dejar parado ahí un momento gracias bueno cuando tú entras en territorio archivo lo que te encuentras es un álbum familiar básicamente ¿no? un álbum de fotos donde puedes ir pasando las páginas y donde cada vez que entras al azar se van mostrando las fotografías yo os digo ordenadas al azar o sea que cada vez te vas a encontrar una nueva distribución de fotografías entonces lo que hicimos fue como tratar de implementar esas guías para que el que se acerca al archivo pues vaya buceando vaya navegando puedes ponerlo en play por favor este es el apartado que se llama álbum que bueno está arriba supongo que desde atrás no veis pero intuiréis que hay fotografías al pinchar en cada una de esas fotografías yo insisto en que las fotografías es un mero fatalizador no elegimos nunca fotografías porque fueran más o menos bonitas más o menos representativas esto yo creo que también es muy importante a la hora de configurar el archivo porque eso se hizo las fotografías se seleccionaron las seleccionaron los habitantes los que tenían las fotografías quedan 5 minutos a ver como lo como lo hago vale entonces como os digo claro esto yo lo hice ayer no sabía que iba a tener 5 minutos no podía preverlo vamos a ver si cuando se me ocurrió pinchar en una foto para que veáis lo que ocurre que es lo interesante ahí está vale podemos parar ahí entonces creo que tengo el ¿cuál es el puntero? ¿es el rojo? vale pues entonces cuando entras lo que ves es la fotografía pero lo más interesante es que debajo hay un player no un reproductor de sonido entonces este reproductor de sonido al pincharlo lo que escuchamos es el comentario que ha hecho el conservador doméstico es decir la persona que posee esta fotografía y habla de lo que esta fotografía le ha sugerido entonces ahí a partir de esos datos de esa voz del pueblo de la gente es de donde nosotros hemos sacado toda la organización de este archivo es bastante complejo sobre todo para expresarlo rápidamente a partir de ahí surge una ficha que digamos que es una ficha más al uso pero en esta ficha aparecen unos descriptores que ahora voy a intentar comentaros un poquito de que van esos descriptores y ahí aparecen unas foxonomías entonces los descriptores son para cada una de las fotografías escuchando el audio nosotros tratábamos de vincularlo con los temas que iba sugiriendo la gente al hablar es decir si la gente está hablándonos de vacaciones nosotros como descriptor poníamos pues ocio por ejemplo creo que esto se entiende y es fácil pero lo principal también otra cuestión esencial es que si la gente decía vacaciones nosotros etiquetábamos esa foto con la palabra vacaciones de esta forma la mayor parte de la navegación que se hace por este archivo y del acercamiento que hay a este archivo se basa en las palabras y en la voz es decir el discurso de la gente de lo que ha dicho la gente que posee las propias fotografías entonces vamos a a ver si podemos esto es por ejemplo un caso una captura vamos a escuchar un bueno pues esta es mi hija en la escuela de Castro del Condado que había un señor que venía a hacerle las fotos no las pasaba por las casas y la cogíamos todos la foto de los chicos y no sé tenía siete años o así pero lo que no sé es donde está hecha con estos caballos y estas cosas vale ahí caballos entraría a formar parte de las de las folxonomías que hemos llamado que son las etiquetas y también entrarían los verbos que esto es como muy importante podemos escuchar esta un poquito ese también mi padre mirad ese es mi padre y este uno que se llamaba Agudilio eran íntimos amigos y cuando eran mayores eran lo mismo mi padre y él pero este después el pobre hombre enfermo y se murió pronto vivía en Santas Martas ahí que le dábamos guerra Santas Martas tiene tren pero no tiene tranvía igual era la voz de algún y dieron con la voz no es que tren cadena y todo de reloj madre mía la cadena la del reloj la tengo yo guardada en mi casa no vale para nada es un reloj bueno hubiéramos dicho íntimos ha dicho amigos reloj guardado estas son etiquetas por las que nosotros podríamos encontrar llegar a esta foto o a esta otra foto que aparece una niña con una muñeca pero también ha dicho por ejemplo ahí aparece amistad pues cuando aparece amistad eso como surgió en varias fotografías en varios comentarios ahí creamos un campo por ejemplo que son los afectos nosotros podemos encontrar todas las fotografías en las que en el archivo están representados los afectos entonces para eso vamos a ver no sé si irme para atrás y ir yo directamente a la zona porque quiero encontrar una zona como tenemos el inalámbrico no hay problema ¿verdad? y así voy rápido os lo cuento desde aquí aquí tenéis por ejemplo lo que es la nube de folxonomías no sé si lo veréis pero son todas esas palabras que hemos recogido que ha dicho la gente y están ahí bueno representadas por ejemplo ahí está madre procesión el tamaño por ejemplo padre se ha dicho 37 veces en los casi mil fotografías que hay de tal forma que tú puedes pinchar en madre en padre en cualquiera de esas palabras iglesia trabajar morirse bueno mira esas son las de madre entonces todas estas no quiere decir que haya una madre ahí sino quiere decir que esa fotografía acerca de esa fotografía cuando la persona que la posee ha estado hablando ha dicho esa palabra madre y es una forma de acercarnos a todo de no ficción o sea yo no tenía ninguna intención al principio de que aquí surgiera el término madre pero bueno ha surgido y para acabar voy a pasar en este entonces lo ponemos en play y a ver si encuentro yo la zona a la que quiero ir y la dejamos ahí bueno ahí veis por ejemplo un momentito estos son los podríamos hacer búsqueda por conservadores domésticos pero quería por ejemplo que viéramos vale los descriptores subjetivos entonces de todos los de todos los comentarios que hizo la gente los fuimos agrupando dentro de estos descriptores subjetivos que no me da tiempo a explicar por qué le llame subjetivos aunque puede ser obvio como presente futuro me vienen a echar eh comunidad como todas donde se recogen las fotos pero no son las fotos insisto sino son los discursos que hablan sobre la comunidad donde en el territorio hemos encontrado alguna referencia a lo que es comunidad o género familia trabajo don doña por ejemplo hay un apartado todo esto podéis bucear por ejemplo don doña fue curioso porque no sabíamos que íbamos a hacer eso pero cuando estás viendo las fotos y ves que se repite don no sé quién don no sé cuál y al final si tú pinchas en don doña pues te aparecen los maestros maestras curas e ingenieros básicamente pues bueno o por ejemplo ahí tenéis no sé no me acuerdo donde están todas las fotos de las que la gente no recuerda nada y por último no foto hay muchos espacios que como en los álbumes de familia hay un hueco porque no hay no existe esa foto bien porque se perdió o bien porque no se hizo pero todas ellas tienen un audio explicando eso bueno gracias como nos comenta la organización nos hemos quedado casi sin tiempo pero si nos gustaría que escuchaseis tres minutos a José Luis Puerto que es el nuevo investigador que se suma a territorio archivo para tratar la capa estricta de la cultura oral no tanto de las imágenes sino toda la oralidad que ha aparecido y que nos ha llevado a trabajar por ejemplo con Bert Solaris recientemente en Peñalanda de Bracamonte buenas tardes a todos he de comenzar citando brevemente la respuesta a un cuestionario que le hacían a Miquel Barceló al pintor Mallorquín que decía ¿qué cree usted que está más sobrevalorado en nuestra sociedad? y él decía yo creo que las nuevas tecnologías yo pienso lo mismo entonces voy a hablar a mí lo que me interesa lo que recojo lo que estudio lo que lo que de alguna manera lo que desciendo es a lo que pueden ser las tradiciones orales que forman parte de la memoria inmaterial y del mundo rural un mundo rural que de alguna manera ha sido profanado por el mundo urbano por la globalización por la cultura urbana de tal forma que ha habido una colonización muy acusada muy fuerte del mundo rural y de algún modo estamos hablando de dos cosas del ámbito de la memoria hemos de hacer una suerte de arqueología de la memoria de descenso a la memoria y aquí me gustaría uno de los textos clásicos que hay en la cultura occidental sobre la memoria es el capítulo octavo de las confesiones de San Agustín y si recurrimos a ella y leemos la importancia de la memoria para el ser humano y para la comunidad humana sería muy interesante y el otro elemento sería el mundo de los campesinos el mundo rural la reflexión más hermosa que conozco reciente sobre el mundo rural sobre el mundo campesino está al final de una novela de John Berger el escritor británico una de las novelas de la trilogía sobre Europa no recuerdo si en Puerca, Tierra o una vez en Europa que es muy interesante el mundo campesino viene a decir Berger no está en un final a lo largo de la historia ha tenido una función muy importante en lo que es el desarrollo de la vida humana y ha estado siempre en el exterior de todos los poderes es decir es un sector humano que está en el exterior fuera de memoria por tanto y mundo campesino profanación del mundo urbano y estamos recogiendo la memoria esa cultura inmaterial la estamos recogiendo en una sociedad que por una parte está despoblada como es la sociedad rural de Castilla y León y está envejecida por tanto todo eso tiene una lógica y nos lleva a una lógica ¿qué ocurre? estamos haciendo una labor meramente arqueológica o no hasta cierto punto si hay una arqueología una arqueología de la memoria en ese sentido podemos estar en un mundo que está en su final o que está en su pasado no lo sabemos lo cierto es que para entender esta labor habría que entender cómo se ha recogido la memoria es decir qué descenso ha habido a la memoria en la cultura occidental el primer momento histórico en el que se desciende a la memoria es el renacimiento los humanistas del renacimiento por una parte recogen los adagia los famosos paremias refranes que hace Erasmo de Rotterdam todos los humanistas los humanistas españoles Gonzalo Correas Hernán Núñez el comendador griego etcétera y también los musicólogos los los recopiladores de los cancioneros cortesanos entonces esta primera recogida de la memoria es la cultura occidental porque está marcada está marcada por sí está marcada por un concepto importantísimo que es el concepto de dignidad es decir la cultura campesina la cultura del mundo rural la cultura de la gente humilde es algo digno cuando vas a recoger tradiciones orales la gente te dice ah no creímos que lo nuestro valía para algo creímos que no valía para nada entonces de alguna manera tú estás dignificando en la medida en que te acercas al mundo rural a la gente estás dignificando lo que ha sido su vida lo que ha sido su cultura etcétera y el segundo gran momento histórico de descenso a la memoria fue el romanticismo con toda la ideología que trae y recordemos que fruto del romanticismo es el nacimiento de la ciencia del folclore a mitad del siglo XIX en Inglaterra pero también la generación de las tradiciones orales en el mundo campesino será en dos momentos en el momento festivo en el momento laboral en momentos festivos laborales y también en momentos de reunión pero no creamos que siempre el desarrollo de la memoria en el mundo campesino ha sido algo permitido no ha sido algo censurado por ejemplo quienes se encargaban de censurar la iglesia en las visitas pastorales había mandatos siempre a los pueblos y uno de los mandatos prohibían cosas por ejemplo filandorios y bailes dice un mandato de 1726 en Cerezales del Condado dice el obispo asimismo ha sido informado su ilustrísima que muchos lugares se juntan a filandorios y bailes concurriendo algunos mozos de que se originan graves daños en ofensa de Dios nuestro Señor y perjuicio de sus almas por cuanto su ilustrísima prohíbe dichos filandorios y sólo permite pueda concurrir una vecina en casa de otra sin admitir los mozos ni en los bailes así de día como de noche y lo cumplan así pena de dos ducados aplicados a la disposición de su ilustrísima es decir las tradiciones orales se generaban en los filandorios pero también en los consejos algo que se prohíbe etcétera y luego hay determinado tipo de tradiciones orales que también de alguna manera la gente sufría procesos por ellas por ejemplo había oraciones que se consideraban heréticas porque eran judaicas sí vale no bien quería haber dicho cosas más pero no no pasa nada vale